Me encuentro en este momento en Canadá, un país que ocupa casi siempre el primer lugar en materia de salud en América. Su sistema de salud a menudo es reconocido como el mejor de nuestro continente. Sin embargo, si ustedes ven un noticiero canadiense, todos los días aparecen noticias sobre salas de emergencia abarrotadas, escasez de camas UCI para niños, medicamentos que no se encuentran, todo tipo de problemas. En Colombia nos han hecho creer que esos problemas son exclusivos de nuestro país. ¿Y por qué nos han dicho eso? ¿Por qué nos han hecho creer que las quejas, las tutelas, las demoras son exclusivas del sistema de salud de Colombia? Pues es muy fácil de entender que pretenden justificar con esta mentira una reforma guiada por la ideología y que acabaría con los indudables avances que en materia de salud hemos logrado. Esta tarde voy a entrevistar a Luis Gonzalo Morales para hablar de este tema, sobre nuestro sistema de salud y la reforma que más bien parece un intento por demoler el sistema de salud en Colombia. Lamentablemente tenemos a una persona que mientras era activista se dedicó a criticar prácticamente todo lo que lo estaba haciendo el gobierno anterior en materia de lucha contra el COVID. La última vez que llegó, lamentablemente, ha distanciado mucho de esa forma tan dura de calificar lo que estaban haciendo otros y realmente ha tenido muy bajos resultados. A diferencia de lo que ocurre en Estados Unidos, donde seguramente se están mezclando, como usted bien lo decía, muchas situaciones. Obviamente ellos están en un invierno y eso, pues, en invierno trae otras enfermedades respiratorias, sanejas, etcétera, etcétera. Aquí posiblemente no hemos llegado a ese pico, pero lo que se ha dicho y lo que se ha planteado es que el ministerio tiene que tomar medidas para evitar que eso eventualmente suceda. Y lo cierto, y por eso le decía yo al principio, es que una cosa es lo que ella decía siendo activista y otra muy distinta es lo que hace siendo ministra. Ella básicamente decía que era muy fácil identificar a las personas que por una buena razón no han querido vacunarse, no han querido ponerse algunos de los refuerzos que están disponibles. Y cuando uno revisa las cifras, doctor Londoño, niveles de vacunación en el país, desde que ella es ministra, a diferencia de lo que ella planteaba, pues, lamentablemente, hemos visto que ha habido una disminución en el número de vacunas inyectadas en Colombia. Es decir, eso que ella decía que era muy fácil identificar a esas personas que se tenía que hacer un ejercicio de búsqueda activa, etcétera, etcétera, pues, lamentablemente, no lo vemos con ella y cada vez queda más claro, queda mucho mejor el manejo que se tenía con el ministro Fernando Ruiz. Adicionalmente, doctor Londoño, lo que se habla, pues, esto lo dicen los expertos, es que, obviamente, el virus va mutando y que cada vez se requieren, como entre comillas, unas actualizaciones de las vacunas disponibles. Eso, pues, se ha denominado como vacunas bivalentes y, lamentablemente, en Colombia todavía no hemos recibido ninguna y, de hecho, ha habido como falta de gestión por parte del ministerio. Pues, no solamente no se están utilizando debidamente las vacunas que ya están en el país y que ayudan, sobre todo, a disminuir la fatalidad del virus, sino que, adicionalmente, las nuevas, entre comillas, las que tienen una actualización en respecto a las cepas que se han generado con posterioridad, tampoco el ministerio está haciendo una acción clara para que Colombia las pueda recibir en el futuro cercano. Entonces, lamentablemente, doctor Londoño, pues, a pesar de que esta señora había dicho que tenía todas las soluciones para casi todos los problemas del sistema de salud de Colombia, lo que vemos es una persona que, lamentablemente, no tiene un buen manejo y que, por cuenta de eso, se está poniendo en riesgo la salud de los colombianos. Pues, doctor Londoño, yo creo que termina siendo una mezcla de ambas. Yo creo que es, por un lado, desconocimiento de la parte de la ministra de cómo funciona realmente el sistema. Uno lo que ve cuando uno ve sus intervenciones es precisamente eso. Ella no entiende todavía de manera clara cómo funciona el sistema. Uno ve que ella sigue operando en base a prejuicios y que ella, pues, prácticamente considera que eliminando a ese actor del sistema de salud colombiano como por arte de magia está a resolver todos los problemas, algo que realmente conocen, dicen que eso no va a suceder, que, por el contrario, se van a enfrentar los problemas. Pero uno de los problemas que existe en Colombia es el tema de la falta de especialistas. Y por la falta de especialistas, a veces, la asignación de algunas de las citas médicas con ellos, pues, obviamente, se demora un tiempo. El problema es que con la eliminación de las EPS no se va a acabar el problema de la falta de especialistas. Adicionalmente, hay un problema con la prestación del servicio en algunas zonas distantes de los centros poblados, en las zonas rurales que dispersan, que ahora la ministra. Efectivamente, a veces hay una tensión distinta, muchísimo más baja que la que se presta, por ejemplo, en Bogotá. Pero entonces, lo que tenemos que ver como país, lo que tiene que ver el gobierno, es cómo resuelve el problema ya, en lugar de aceptarnos que está funcionando relativamente bien el sistema. Entonces, por un lado, es eso, doctor Rondónio, de desconocimiento. Por otro lado, siempre que hay mala fe. Vimos, por ejemplo, cómo el presidente de la República, en un evento en Aracataca, trataba de utilizar un indicador de la OECD, que era el de mortalidad por cáncer de mama, y decía que Colombia ocupaba uno de los peores lugares en ese indicador, en la OECD. Lo que pasa es que la ministra le hizo leer al revés del indicador. Porque, realmente, cuando uno lo lee bien, uno se da cuenta que Colombia ocupa el lugar 7 entre el 34 o entre los países del mundo del año. Entonces, ahí uno dice, también hay mala fe. Y usted nos preguntaba si hemos tratado de poner las alarmas, oportunamente, y la verdad es que lo hemos tratado de hacer, pero como este es un problema que no se materializa de manera inmediata, a veces no se tiene el ego que uno quisiera. Por eso son importantes esos espacios que usted nos da, un poco para advertirle a la gente del riesgo que se corre. En la Comisión Séptima de Cámara, doctor Rondónio, cuando estaba discutiendo el tema del presupuesto, la ministra fue a la comisión y, básicamente, nos dijo que el ministro anterior había pedido un incremento adicional en el presupuesto de cerca de 8.1 billones de pesos, pero que ella no necesitaba tanto. Y que la UPC, que es como si fuera la prima del sistema de aseguramiento en salud, él pedía que creciera en 14.97 y que no, que ella consideraba que solamente debía crecer en 12. Ahí se puso el grito del cielo, doctor Rondónio, y yo creo que fue oportuno, porque hace poquito, entonces la ministra tuvo que reconocer que debía subir más. Entonces definieron que iba a subir en un 16%. El problema, doctor Rondónio, es que la ministra, por otros lados, junto con el gobernado ampliado, en este caso, Gustavo Petro, pues le mete otras arandelas al sistema y luego pone en una situación que era muy delicada. No sé si usted vio lo que pasó con el tema del SOAT, que hace la rebaja del 50% y dicen que van a sacar los recursos del sistema de aseguramiento de salud. Entonces, sí, incrementaron un poco el presupuesto, está previsto que se incremente con la gestión presupuestal, ¿qué van a hacer? Pero el problema es que al mismo tiempo están haciendo populismo con los recursos de la salud, en este caso con el tema del 50% del SOAT, y obviamente eso pone en una situación aún más precaria un sistema que ya tenía unas presiones financieras muy difíciles. Hablando de economía, tenemos la reunión de Petro con los cocaleros. Es una puñalada en el corazón de la productividad agrícola de Colombia. Una puñalada. Libertad para sembrar coca mientras no haya otro cultivo igualmente productivo en dinero. Absolutamente imposible. Un producto que vale 100 o 150 dólares al gramo no es repetible. Un producto para envenenar la juventud de Colombia y para envenenar la juventud del mundo. Eso fue lo que anunció Gustavo Petro. Y por eso nos van a declarar los parias del universo. Los intereses del Banco de la República están por las nubes, 12%. Eso significa porque eso se va transmitiendo y transmitiendo hasta que llegan los intereses moratorios y los intereses de tarjeta de crédito que superan el 40% anual. Les volvemos a decir, lindas las fiestas, muy tentador hacer uso de la tarjeta de crédito, pero no olviden, ustedes dicen, pospóngamela a 6 meses, ¿cuánto está pagando por intereses? Más del 20%. Entiéndanlo, por favor. Bueno, la inflación está por las nubes y esa inflación se debe, entre otras cosas, a las famosas primeras líneas que pararon el puerto de Buenaventura durante meses, que detuvieron las carreteras, que queman los camiones. ¿Qué es lo que está proponiendo Gustavo Petro? Que se haga. Que esas carreteras 4G y 5G están llenas de camiones que vienen cargadas con productos que compiten con los productos nacionales. Esta es una involución en la doctrina económica que pregona la libertad de comercio como uno de sus elementos esenciales. Lo mismo podrán hacer con nuestro café en el exterior, con las exportaciones que hagamos de flores. Y entonces, asunto terminado y Colombia desaparece. Las 4G y las 5G. El odio que les tiene Gustavo Petro, vaya uno a saber por qué. ¿Por qué lo molestaban en Colombia? Su época de guerrillero. Listo el decreto que baja el SOAT para motos pequeñas. No nos han dicho que se entiende por una moto pequeña. Eso depende del cilindraje. Se van a desconectar los precios del salario mínimo. Ahora elevan el salario mínimo un 16%, pero Petro quiere que haya cosas que estén por debajo del 16% en su ajuste. ¿Quién va a perder ese dinero? Porque el salario mínimo es el que determina cuál es el costo que tiene producir y distribuir los bienes y servicios. ¿Por qué está bajando el dólar? El dólar estuvo a 5.000 pesos, está a 4.700 largos. ¿Por qué está bajando el precio del dólar? Las cosas bajan cuando son muy abundantes. Ley de oferta y demanda. De manera que la demanda no ha tenido por qué afectarse. La gente que quería dólares quiere los dólares, más ahora con motivo de los viajes que se financian fundamentalmente con dólares. Y sin embargo, el precio del dólar baja. ¿Hay dólar en abundancia? ¿De dónde provienen? Pregúnteselo a los cocaleros. La reforma política perpetuaría el pacto histórico en el poder. Uno de los elementos esenciales en la democracia moderna desde la época de la Revolución Francesa es la cantidad de dinero que se puede conseguir para adelantar políticas, para promoverlas, para hacerlas conocer de la gente, para movilizar a los posibles electores, para multiplicar el mensaje que se quiere enviar. Pues bien, de ahora en adelante parece que el ciento por ciento de la financiación de las campañas provendrá del erario público. De manera que el que maneje el erario público maneja la llave del proceso electoral. Definitivamente, el pacto histórico se quiere quedar para siempre.